Alcalde, buenas tardes. Coméntenos sobre las últimas gestiones que viene desarrollando en beneficio de los hermanos del milagro. Bien, el día de hoy estamos visitando al alcalde provincial Mario Reina, hoy jueves 18 de julio, en virtud a una resolución judicial que ya ordena que en un lapso de cinco días deje sin efecto la ordenanza que fue publicada el año 2023 por el anterior alcalde Arturo Fernández. Entonces, si bien ya la resolución que nos da la acción de amparo del milagro salió ya hace promedio de dos meses y de alguna manera ya lo venimos trabajando, creo que es importante que se subsaminen algunos procesos administrativos internos a nivel provincial. En el tema de seguridad, ¿cómo van las coordinaciones con la policía? La verdad es que con el comisario estamos coordinando muy bien. Creo que falta más la participación a nivel distrital en un trabajo en conjunto. Y obviamente el tema de la seguridad ciudadana es un tema hoy álgido a nivel nacional. ¿Hay patrullaje, apoyo por parte de seguridad ciudadana del distrito? He visto que hacen algunas de sus rondas. Creo que esa respuesta más clara tendría que darla el comisario de la jurisdicción del milagro. Gracias.